Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, Periodismo Gimnasiano. ¡Esto es el momento de la semana de cumpleaños! Tal como se le prometió a la comunidad, el día del cumpleaños 96 del colegio se inauguró el nuevo edificio de semestralización. La ceremonia fue espectacular. Por primera vez todos formamos en la cancha de fútbol. La banda realizó quizá una de sus mejores presentaciones. La bandera de Colombia y el colegio fueron portadas por Juanito Jiménez y Cristina Medina, un matrimonio que nació entre nuestros pinos, que ya tiene más de 25 años. Luego, el padre Ancísar Martínez, capellán del colegio, en compañía del sacerdote gimnasiano Diego Torres, bendijeron la nueva construcción. Hoy imploramos la bendición divina sobre este lugar, destinado a la investigación, al aprendizaje y a la difusión de la verdad, para que los educadores instruyan aquí a los niños y a los jóvenes. Las bombas subieron al cielo y las puertas del nuevo edificio se abrieron para siempre. Me gustó el salón de gimnasia y muchas cosas. Está nuevo y chévere y me gustó más que todo el salón de gimnasia. Por el polimotor, los salones de ciencias, los salones de música. El salón de química y el gimnasio. El de los juegos. El polimotor y este salón. Chévere, chévere. Mientras que unos comían ponqué, otros se entraban a conocer los nuevos laboratorios y salones de clase. Este fue un reporte especial de Felipe Ruán para La Raqueta Televisión.